Ponga una rosta en su vida y verá que divertida, que bien lo vas a pasar Cariño, que entra dos en uno, un hombre, un niño, y si los trata con cariño, no se arrepentirás No habrá ya de poluciones si escuchas su voz, el amor, si señor, como no, siempre dispara la cabeza Sin compasión, o al corazón, no, 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 es un malazo directo a la cabeza y causa dolor Recuerda lo que decía el anuncio, busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo No lo hay, créeme, busques donde busques, no hay ninguno mejor No me dejes tirando en un cajón, y te cantaré canciones solo para ti El amor, si señor, como no, siempre dispara la cabeza Sin compasión, o al corazón, no, 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 es un malazo directo a la cabeza y causa dolor El amor, si señor, como no, siempre dispara la cabeza Sin compasión, sin compasión, o al corazón, no, 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 es un malazo directo a la cabeza y causa dolor El amor, el amor, si señor, como no, el amor El amor, si señor, como no, el amor El amor, si señor, como no, es un malazo directo a la cabeza y causa dolor El amor, si señor, como no, es un malazo directo a la cabeza